Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de un nuevo escándalo, otro supuesto caso de chuzadas ilegales al proceso de paz y hasta el presidente Juan Manuel Santos, que salpica la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Tres meses después de haberse descubierto la casa fachada de la población Andrómeda, hoy la fiscalía descubrió una oficina en el norte de Bogotá y en tiempo récord investigó que se espiaban negociadores del proceso de paz. La controversia ahora radica en que miembros de esta oficina dedicada serían cercanos al candidato y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y habría trabajado con el consultor JJ Rendón. Hoy debate a las nuevas chuzadas y también hablaremos hoy de las encuestas para estas elecciones presidenciales que aseguran que el presidente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga pasarían a enfrentarse en una segunda vuelta. La encuesta polimétrica de cifras y conceptos pone en la recta final al presidente candidato y a su rival del Centro Democrático. Sin embargo, otras realizadas por el Centro Nacional de Consultoría dicen que en segunda vuelta Zuluaga o Peñalosa vencerían al presidente Santos. ¿Qué pasa con las encuestas? Lo debatiremos hoy en 360 y no se muevan, que en el segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a los congresistas Armando Benedetti, Miguel Gómez Martínez, a Francisco Pacho Santos y a César Caballero. Señores, qué gusto y gracias por estar esta noche aquí en 360. Don Hassan, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes. Y una vez, César, reportamos sintonía en Apartadón. Sí, en Apartadón. Ahí sintonía. Nos están viendo en todo el país. Pero diga porque tiene internacional. No, pero juega. Están recién casados. Ustedes están viendo. Ah, ya están viendo. Están viendo la argolla. Ya están viendo la argolla, sí. Ah, bueno. Ustedes sacaron a la luna de miel que estaba en Apartadón. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Un sitiazo. Un sitiazo. Bueno, chuzadas. Nuevas chuzadas. ¿Cómo lo vio usted? No, mire, esta campaña se está calentando. Nació un elefante en Palacio esta semana y ahora hay chuzadas dos días después. ¿Qué viene dentro de dos o tres días o en 24 horas? Va a ser muy difícil de saber. Mire, lo cierto es que este último escándalo tiene unos... Hay que aterrizar en la realidad lo que está pasando. Primero, el fiscal porrista, porque parece un porrista del presidente Santos. Entonces, hace una semana dice la paz y los señores tienen que dedicarse al trabajo social. Ahora, en tiempo récord, como usted lo dijo, a pesar de que Andrómeda todavía no tenemos la menoridad que ha pasado. No, él ya acusó. Él ya condenó. Él ya sabe exactamente qué pasó. Los jueces no tienen nada que decir, pero lo cierto es que sí hubo un escándalo de hacking que habla de algo que nos está pasando a todos hoy en día. El mundo es infinitamente inseguro y cada vez que dependemos de estas cosas nos abrimos a que nos hackeen. Que había una información delicada, cosa que es muy grave. Que era una persona que trabajaba en las redes sociales para Oscar Iván y él lo acepta. Y dice, sí, yo asumo la responsabilidad de que este señor me manejaba en las redes sociales. Usted sabe que en muchos casos en las campañas usted subcontrata eso, porque es más eficiente, lo saben hacer mejor, etc. Ya lo que el señor haga en su tiempo libre no tiene la menor idea. Pero lo cierto es que uno sí esperaría que haya una decisión de la justicia muy rápida, pero de la justicia formal, no de la justicia espectáculo, que es en lo que se ha convertido el fiscal. Aquí no ha podido la fiscalía con el caso SaludCop. Interbolsa llevan más de un año y apenas están saliendo los investigadores. Bueno, pero hay un tema interesante y es que esta mañana es el allanamiento. Luego hay rueda de prensa y ya que al parecer hay principio de oportunidad. Yo le explico por qué. Bueno. Pero antes que todo quiero ser su protegido hoy, porque Pacho habla el doble que yo hoy no, después no me dejan que estar muy bien. No, yo no. Entonces, a ver, lo primero que hay que decir es que el señor lo capturaron ayer, no lo capturaron hoy. Eso no es noticia de que hoy está pasando. Luego, si ya lo capturaron, el señor se declaró culpable como ya también salieron los medios de comunicación. Es la fiscalía, el fiscal que es un señor serio, que está hablando de saboteo a la paz, de otra cantidad de situaciones. Entonces, quiere decir que el señor ya habló, por así decirlo. Ya confesó. Ya cantó. Ya hay una declaración juramentada. Porque la imputación de cargos, hasta donde me dicen, puede llegar a 15, 18, 20 años por todas las conspiraciones que se han hecho. No, te termino. Viste que me tiene que proteger. Pero, entonces, lo que hay es una cosa aquí denigrante. ¿Por qué es denigrante? E indignante. Porque entonces parece que Oscar Iván Zulaga quiere armar todo un complot para volver a coger el poder de la forma más premeditada y con toda la sedicia y alevosía, aún a costa de la paz. Repito, volver a recuperar. O sea, detrás de sus opiniones está Oscar Iván Zulaga. Pues para allá vamos. Cuando este señor cante. No, no, no. No es eso, sino que estamos ante un Watergate. A la nuestra. O sea, nuestro Nixon ahora se llama el señor Oscar Iván Zulaga. El ministro del Interior dijo que este es el zar de las interceptaciones ilegales. Julian Assange le quedó en pañales a este señor Sepulveda. ¿Usted cómo lo ve? Es que yo soy una persona seria. Entonces yo no voy a decir ni hablar con propiedad de cosas que no conozco. De hecho, ya me parece que la posición del fiscal de no respetar la reserva sumarial ya me parece delicado. La reserva sumarial supone que una investigación necesita un cierto secreto para poder ser exitosa, de hecho. Entonces ya me parece que eso no es serio. Segundo, no me parece serio que estemos inflando un hecho que puede ser muy grave. Que puede ser muy grave para tratar de tapar un hecho colosal, que son los 12 millones de dólares de los que nadie sabe nada, que vienen de las arcas del narcotráfico y que entraron aparentemente a los bolsillos de dos muy cercanos colaboradores del presidente de la república. Eso es, en cualquier parte del mundo, el sistema político habría estallado, salvo en Colombia, que en 24 horas el tema pasó a ser... ¿Hay otro escándalo? No, no, un tema anecdótico y apareció un tipo que aparentemente hackea y puede ser grave. Es capturado. No, 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 sí, de acuerdo, pero ¿por qué no le estamos dando la importancia a que mafiosos, 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 mafiosos financien a dos personas, uno que trabajaba en Palacio y el otro que es el coordinador político de la campaña del presidente de la república? A eso lo pasamos por alto, sobre eso me parece que el fiscal no dijo nada, yo no vi al fiscal decir nada grave. Voy a investigar eso, voy a investigar eso. Ustedes están pasando algo por alto. El mismo tipo que sapió allá al señor Comba, dijo que como los estaba matando el gobierno de Santos, tuvieron que ir a entregarse a Estados Unidos, no soslayen ese pequeño hecho. Así que, ¿de qué me están hablando? Lo dijo el mismo Comba. ¿Cuál es su posición? No, yo en esto simplemente creo que hay que hacer un poquito de memoria, en donde aquí hay una cosa que es una constante en la práctica colombiana, por lo menos desde el año 94, 95, 96, y es que en Colombia, todos nosotros, y yo les digo, yo creo que en esta mesa no hay nadie que piense que de pronto uno está interceptado o enfateado. ¿Me imagino? No, uno, 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 exactamente, la respuesta es que todos nos imaginamos, eso ya como sociedad está mal. Pero todos sigamos hablando igual. Y ya les digo una cosa, como sociedad, estamos pensando en un tema, y quiero llevarlo no al hecho de hoy, porque yo creo que la posición de Miguel es, yo creo que yo llamaría a, oiga, son hechos que se están desarrollando, yo hoy quisiera dar una perspectiva distinta. Estamos hablando de una sociedad, de un establecimiento, de un país, que lleva por lo menos desde el 94, 95, que sus escenarios políticos, el tema de las chuzadas, de las interceptaciones ilegales, sucede, se debate, afecta a la política, y hasta donde yo conozco, no se condena. Es decir, a todos, en programas como estos nos rasgamos las ventiduras las cosas, y luego yo le pregunto, pues, ¿qué pasó? Pues, prepárate para ver a Pacho de candidato. Parte del tema de los que quiero llamar, y los quiero llamar aquí en la mesa, para hacer como un debate de una construcción distinta, yo no sé si el señor es culpable o no es culpable, yo no creo que, o sea, si el señor confesó o no confesó, yo hoy no quisiera emitir un juicio sobre eso, porque es un poco arresurado. Pero yo le pregunto lo que los investigadores hicieron, recolectaron, incautaron los equipos, realizaron operaciones ilegales, pero ya todo se fue a cadena de custodia para proteger la información. Sin embargo, ya dijeron que el señor estaba interceptado del proceso de paz. Sí, pero Hassan, yo te voy a recordar, la gente tiene que recordar que aquí hubo un señor de Barranquilla, que el DAS encarceló por el asesinato de Luis Carlos Galán, y el señor pagó cárcel durante mucho tiempo, que muy rápidamente lo atraparon. Joby Salón, Joby Salón, y el señor resultó ser inocente. Es que los medios están diciendo que el señor ya confesó, Joby Salón, nunca confesó. Esto está creado en una coyuntura, le damos la coyuntura de tiempo, esto sale en una coyuntura, usted lo mencionaba muy bien, tema JJ Rendón ayer, hoy fue tema de debate en la Asamblea Nacional de Venezuela, vínculos de narcotráfico con JJ Rendón, allá por motivos con que le tienen. ¿Con captura de ayer, Hassan, por favor, no es que esto haya salido hoy, sino que el tipo estaba capturado ayer. ¿Es decir que si no era el operativo llevaba una semana? Es la investigación. ¿Para tú capturar a alguien hay que hacer un operativo? Pero mire, mire, es la investigación más rápida que ha hecho la Fiscalía, que a uno lo deja... ¿Por qué se ha hecho un operativo? ...quieto. No, no, ¿por qué? Porque lo capturaron ayer, entonces, y tienen que desencriptar. Si no desencriptaron, son los peores hackers que tiene el mundo. Pero bueno, mire... ¿Es que el señor tiene hacker en su vida? El tema... No, 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 no. Pacho tiene razón, Pacho tiene razón en una cosa, y hagamos una comparación. Cuando Mario Iguaran era fiscal, usted recordará una declaración de él, diciendo que ya habían comprobado, 12 horas después, que el ADN de un personaje tenían el 92% de certeza que era fulano de tal. Y salió el gran genetista colombiano al decir, mire, no hay ningún laboratorio en el mundo que haga eso en menos de 45, 46 horas. Yo dije que no había pasado conmigo, señor. No, 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 pero lo que quiero decir es... Se tiene que duplicar el tiempo. Quiero señalar esto. Lo que dice Pacho es cierto. Aquí lo que no podemos tener es fiscales apresurados como los hemos tenido. Porque tú sabes, Mario Iguaran era un fiscal que igualmente lo que tú estás criticando hoy, así en su momento. Yo quiero defender un momentico, a ver, cuando ellos hablan y dicen, están hablando, relatando de unos hechos en los que la fiscalía se ha equivocado, y si usted lo compara versus en lo que ha acertado, es casi que 100 a 1, primero. Dos. Aquí ustedes están hablando como si esto fuera un chisme o algo así. No, no, no. Aquí hay una captura. Hay todo un procedimiento. El mismo Pacho lo dijo. Un jaque para desencriptarlo o seguirlo tiene que tener, no sé, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Luego, esto no es un cuento de que J.O. lo fregaron ayer, sino que eso es una investigación seria que venía hace tiempo desde que sabemos que el tema ha drogado. Y termino con esto. No voy a saberlas porque quiero que lo grafen. El artículo 31 de la ley 1475, Hasan, dice que cuando alguien, un candidato, muere o por incapacidad permanente justo ocho días antes de ir a elecciones, el partido tiene que poner a alguien. Si aquí se comprueba que el señor Sepúlveda le estaba dando toda la información a Óscar Iván Silva y la estaba usando en la campaña, el señor también tendrá que irse exactamente y va al mismo sitio donde va a ser candidato. A mí me preocupa que un tema tan de fondo se maneje como se está manejando. A mí me preocupa que un tema tan de fondo salga un fiscal a las 24, a menos de las 12 horas de la captura y salga a romper el silencio del expediente. No, no, en contar exactamente, si usted ve la rueda de la presa del señor, acusó y condenó de una vez. El ministro del Interior se dio alzar. O sea, y esto se da en medio de un momento político muy delicado, muy complicado para el presidente y, oh sorpresa, esto beneficia al presidente. Entonces, a mí esas coincidencias, o sea, yo no creo en ese tipo de coincidencias. Yo creo que esto, el fiscal ha debido ser muchísimo más prudente en un tema como este. ¿Pero eso quiere decir? ¿Eso viene a buena montaje? A mí, mire, la esposa del señor Hacker, para darle unos elementos de juicio, trabajaba con JJ. Trabajó en Palacio, no en el gobierno de Uribe y de Oscar Iván, en el gobierno de Juan Manuel Santos, entre enero del 2011 y en diciembre del 2011. Cuando tú dices que trabajaba con J, estamos hablando del 2006, que trabajaban con J, Subhuaga y Santos. En el 2010 también. Claro, en el 2010 estamos todos juntos, acuérdate que estamos en una cama. En el 2010 también. En el 2010 estamos todos en una cama. Lo cierto es que trabajaba de la mano del asesor, que tenía, y el asesor JJ también tiene el derecho al debido proceso y a la defensa. ¿Por qué metieron a la esposa del señor? ¿A la esposa de quién? O sea, no mete a la esposa. O sea, yo no sé. Yo no sé. Porque es que las casualidades, porque es que las casualidades no se dan en eso. Lo que pasa es que a mí lo que no se maneja así, tampoco lo manejes. Yo no sé por qué la metieron. Aquí parece haber dos pesos y dos medidas. Tres contra un. Solo que... No, no, ojalá. Ojalá. El problema de esto es que la declaración de los Comba... Vuelvo al tema. Sí. La declaración de los Comba es un hecho judicial. Claro. Tanto como la captura del señor el día de hoy. Pero sobre ese tema, de hecho es un hecho judicial... ¿El fiscal va a mandar la gente a... No, no, es un hecho judicial anterior. De hecho, sobre esto se sabe hace probablemente un año. Pero hasta ahora... Lo que estaba pasando. Bueno, bueno, bueno. Lo que quiero decir es por qué, para una cosa, amerita rueda de prensa al más alto nivel. Y otro tema, a mi modo de ver, muchísimo más grave. Porque ya tenemos un precedente, senador Benedetti, ya tenemos el presidente que la mafia intentó, no intentó, logró. ¿Y se ha invaculado el presidente? ¿Puede decir que el presidente recibió un peso? No, 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 ahí está diciendo eso. Pero logró penetrar las instancias del poder. Lo ha logrado hacer, lo ha logrado hacer varias veces. No, lo ha podido hacer siempre. Lo ha podido hacer siempre. J.J. Lo ha podido hacer siempre. Y ahora resulta que sale este escándalo y en 24 horas hay una carta del doctor J.J. Rendón y el tema ya... ¿O se le parece que el fiscal no sabe dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién la ha recibido? ¿Dónde está? Yo estuve en una política con usted donde J.J. asesoraba al señor Peñalosa y usted y yo ya estábamos ayudando en esa época. Sí, sí, sí. Pero yo no tengo nada que ver con el señor J.J. Ni nunca me he reunido, ni me he tomado un... Pero este es el jefe de la estrategia de la campaña. Por eso era el jefe de la estrategia también. Tú y yo fuimos a esa reunión de Peñalosa a darle J.J. Y eso no nos hace más conversar a ustedes. No, no, no. No es eso. No es eso. Es que aquí está involucrado el jefe de asuntos políticos del presidente. No, no, no. Señor Chica. Señor Chica. Por Dios, estoy involucrado. De estrategias de... No, el tipo que manejaba la política del palacio. El tipo que manejaba la política contra ellos era el señor Naranjo y los estaba matando y por eso le iban a ir corriendo a entregarse. Lo dijo el mismo Comba. No se les olvide eso. Pero mire... El tipo que manejaba esos temas que usted estaba haciendo era Naranjo. No, Armando. A mí lo que me parece es que quien es el fiel de la balanza en esto es el fiscal. Y el fiscal sale apresuradamente a acusar y condenar. Perdóname, Andrés, yo no vi la rueda de prensa, pero... Ah, no, no, no. Porque es que ya era para sabotear la paz, ya era... ¿Qué así? Usted tiene que... ¿Por qué no es el señor? Usted tiene que... Usted tiene que... Usted, el fiscal... Mire, si algo le ha hecho daño a la justicia es la justicia espectáculo que se hace a través de las ruedas de prensa. Este fiscal que pensamos que iba a ser muy mesurado, el colegio resultó el fiscal más, digamos, de... ¿Pero por las convicciones que tiene? No, no, no. No es el tema de Andrómeda. Andrómeda es un presidente muy malo. Perdóneme. Un presidente muy malo. El tema de una persona que estuvo secuestrada por las FARC y lo acusó. Que digo, aquí viene una cosa terrible que dice, y muestra, y acusa y captura. Y tengo que dar una pausa. Y no pasa nada. Es algo bueno que tiene el fiscal, por ejemplo. Es que es un tipo progresista, es un tipo secular, es un tipo de avanzada, moderno. Y eso nunca se me entra en los fallos, diferente a otras instancias que es... Vamos a debatir. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. El día narró reveladores detalles de la operación efectuada en un apartamento del norte de Bogotá, donde se realizaban interceptaciones ilegales. El fiscal general de la nación, Eduardo Montialegre, explicó que la finalidad era afectar el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además, se interceptó un correo institucional del gobierno nacional. Además, se interceptaron dos correos electrónicos de periodistas cubanos que cubren el proceso de paz en La Habana. La finalidad de estas interceptaciones es la de afectar el proceso de paz en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana. Además, de atentar contra la seguridad nacional. La fiscalía además investiga posibles interceptaciones al correo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y sobre el particular, tenemos unas primeras evidencias que queremos corroborar, que al parecer, también a través de esta oficina de interceptaciones, probablemente se interceptaron los correos del señor presidente de la República de Colombia. En el operativo se capturó al ingeniero Andrés Fernando Sepúlveda, jefe y director de las operaciones realizadas en la oficina. Y le vamos a imputar cuatro delitos. Violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y además, vamos a plantear la hipótesis de que podría estar cometiendo el delito de espionaje porque indebidamente estaba obteniendo secretos políticos del proceso de paz en La Habana. El fiscal además descartó la participación de miembros de la Fuerza Pública en los operativos ilegales. Bueno, esas son las declaraciones del fiscal. Ahora, yo les pregunto, usted pone un tema muy interesante y nos están escribiendo muchos de los televidentes a esta hora en vivo, 8.21. Rosalina Orozco escribe. Señores, lo que se está vulnerando es la presunción de inocencia y el debido proceso, que es mucho más grave. Pero perdónenme si no es así. No, 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 pero ahí hay una cosa. No, 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 yo estoy aquí. Aquí están en términos temas de seguridad nacional. Es claro. O sea, en cualquier paisario del mundo, si eso es cierto, tienen que actuar como están actuando. O sea, rápidamente. Si eso es cierto. Este señor, o sea, estos delitos que acaba de decir el fiscal no son... O sea, la presunción de inocencia la tiene hasta que un juez lo declare culpable. Pero los delitos que acaba de decir, este señor sería el único, puedo estar especulando, y eso no sería lo correcto, pero que sería hacker y pone en su cuenta hacker, como para que lo busquen. No, ser hacker para muchos de los hackers es un honor. Es un honor. Y se dedican mucho a este tipo de cosas. No es tan difícil. Quiero resaltar una cosa, porque yo no había visto la rueda de prensa. Y después de que voy a ir a Pacho, Pacho tiene que estar de acuerdo conmigo. El señor en ningún momento está acusando nada. Él lo que está es describiendo una serie de evidencias. Un momento, el señor está describiendo lo que recolectaron, a quién interceptaron, sin ni siquiera decir qué fue lo que interceptaron, sino a quién le estaban interceptando esos hackers a esas personas. Y esos delitos, solamente por haber hecho eso... Es una cosa que se pasa, la gracia. Tiene que ver con seguridad de la ciudad, conspiración contra todo, contra el proceso de paz, que muchos colombianos nos pueden hacer matar, si es así el caso. Pero le repito, el señor fiscal, ¿dónde está juzgando? Lo único que está haciendo es una referencia. Y recito, descripción de los delitos. No, no, miren. Esto no lo puede uno ver en un vacío. Esto no lo ve uno en un vacío, por Dios. Es que estamos a 5 de mayo, estamos a 20 días de una campaña, y el señor... Y estoy seguro que el fiscal sabía que el señor estaba contratado por Óscar Iván o no. ¿Usted cree que no? ¿Y usted debe darle una licencia para delinquir? No, 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 no hay que darle una licencia para delinquir. Usted tiene esto y usted a los dos días hace una imputación ante un juez. ¡Punto! No, 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 pero es que usted lo captura y hace la imputación. ¿Cómo así? Aquí sale el show y el espectáculo. Vea. ¿Cuál show? Vea. Es decir, lo que están describiendo los gritos. Yo creo que hay un señor matando a alguien y se le dice... ¿Esto es igualito a la operación Andrómeda? No, no son Andrómeda. Igualito, no, perdón. El show es una operación Andrómeda que hoy no sabemos qué ha pasado. Y se da apenas 24 horas de que sale a la luz pública. ¿Esto está relacionado con el que salió? Y ya está realizando el tema de encuestas. Yo no creo en esas actualidades. ¿Esto está relacionado con lo que está pasando en las encuestas? Porque el tema del paro, pues, en alguna medida usted me dirá, se afectó o no. Obvio. Pero el escándalo de JJ Rendón, pues, no se midió en esta encuesta. O JJ Rendón no estaba, pero el paro claramente estaba. Y podría hacer la siguiente. ¿Esto es una respuesta también de miedo de parte de la campaña? No, yo lo que creo es que esta campaña sí está derivando en unos terrenos muy peligrosos. O sea, yo creo que una democracia frágil como la nuestra. Nosotros vivimos diciendo que esta es una democracia muy fuerte. Eso no es cierto. Es una democracia en la que el 60% de la gente no vota no es una democracia fuerte. Cuando la gente ve lo que está sucediendo y se da cuenta, digamos, de todos estos golpes bajos de un lado y del otro. Esto lo que hace es aburrir a la gente que dice, yo no quiero saber nada. A mí no me hablen de elecciones. Yo ese día me siento a ver dibujos animados en la televisión. Aquí la abstención no fue del 60% en la última elección, fue menos. Y en democracias como la norteamericana, la participación es muy particida de la economía. No, no, pero... Yo no llegaría a esa afirmación. Yo ya te pido un poquito de mesura en eso, porque no hubo abstención del 60%. No la hubo. No, bueno, pero... Y además, y en la democracia como la norteamericana, hay... No, 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 yo lo que creo que es el argumento de siempre decir es que Estados Unidos vota... Acabas de bajar, acabas de bajar en dos segundos, de 60 a 50, y te parece que eso no significa nada. No, 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 eso significa... No, 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 eso significa... Por ejemplo, te digo, en el total... No, 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 mira, lo que quiero decir es un diario... Esta democracia... Pero basta de 60 a 50, como si nada, y crees... No, 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 venga, bueno, puede ser que las cifras en sí son... Es de todas maneras una de las más altas del mundo. No, tampoco. No, 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 no... En este caso, en este caso puntual, se estaba diciendo, estamos entrando en una parte de la campaña peligrosa. Hace daño, hace daño, primero porque esta ha sido una campaña muy atípica, bajísima en intensidad. Solo ahora está subiendo, y está subiendo la intensidad por los escándalos, no por las ideas. Porque, por ejemplo, tenemos un presidente que no participa en los debates. Un presidente que ha dicho que él no tiene nada que discutir con los demás. Que me parece ya de por sí una cosa peligrosísima. O sea, cuando un presidente que está aspirando a la reelección dice, mire, yo con ustedes no tengo nada que discutir. Nada que discutir. A mí no me pongan en nada. Yo no voy a ir a ninguna universidad. No me voy a sentar en ningún escenario con ustedes. Porque a mí las ideas no me importan. Y a mí lo que me importa es la maquinaria. Y la maquinaria no necesita que yo vaya a debates. A mí me parece eso tristísimo. Ustedes se imaginan, déjeme, usted plantea un escenario. Ustedes se imaginan la gravedad. La gravedad de lo que pasaría en Colombia si ese escenario... ¿Ah, sí? ¿Y quiere que le conteste? No, no, espérate. ¿Y quiere que le conteste? Si el señor dice que le entregaba la información al candidato a su huaga, lo tiene que pagar ante un juez. ¿Tú tienes que ser un candidato? Por eso, por eso. Yo lo estoy leyendo en primera página del espectador en este momento, uno de los de la mayor circulación en Colombia, y dice lo siguiente. Mi hijo no ha comprado ni vendido información, padre de Andrés Sepúlveda. Evidentemente, pues esas son las declaraciones que están viviendo la misma parte. Pero mire, yo simplemente, andando en la misma dirección que plantea Miguel, ¿ustedes se imaginan acá que un candidato tenga que retirarse faltando una semana por un cuento en el que está la justicia en el proyecto? ¿No es un candidato o un señor que tiene una empresa de hacker para acabar el proceso de paz? ¿Cómo eso? No lo pongas como un chino de algo, hay que le llevar algo. Nixon, que siendo Presidente de la República, ni siquiera llegó a juicio. Pero espere. Y se determinó de que él había mandado a agravar, y si este señor mandó a agravar, claro que se tiene que ir por la puerta de atrás. Pero espérame un segundo, lo que pasa es que tú lo estás condenando antes de que lo vaya un juez. No, no, no. Y haya una determinación de pruebas antes que haya todo un proceso legal. El problema es que esto sucede a tres semanas de una elección. Y que tiene un elemento fundamental de entrar en un entorno. A mí me preocupa eso, porque eso pone en peligro... Aquí que les fascina Estados Unidos, y hasta van a estudiar allá. Yo no tuve la fortuna. Quiero decirle que allá se fue un presidente sin juicio porque quedó clarísimo y en evidencia de que ese señor había mandado a agravar en plena campaña. Ahora, si uno llega a demostrar si hay unas evidencias como tan fuertes... Porque esto no es un cuento... Es que ya lo estás condenando. Es que no estoy hablando... No, no, no. Pero por ahí dos. Estoy hablando sí condicional. Creo que sí. ¿Dónde quedó el ministro? Sí. ¿Dónde quedó el ministro? ¿Dónde quedó el ministro? Esa es la pregunta que se ha hecho. No, no. A mí me preocupa. ¿Por qué vamos a hablar de eso si eso no está ahí? Es que a mí me preocupa. Precisamente. O sea, ese escándalo de ayer, hoy es... ¿Por qué eso se va a... Ese señor aplica, hoy aplica ese sí. Si Oscar Iván Zulago hubiera sido la campaña, sabrá que ellos se hubieran quedado allá por lo que yo sé. Pero no, es que estamos caminando un camino inmensamente peligroso para la democracia. Pero el que es bandido y si... No, no, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Es que hay un proceso. César, César. Es que hay un proceso. Vamos a su posición. Yo creo, y quiero simplemente poner este tema. La política colombiana se ha venido judicializando desde hace mucho tiempo. Así es. Y se condena o se absuelve judicialmente si luego llegaran a... En los medios. Y en los medios. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a tener una responsabilidad de cómo transformar eso que está funcionando, yo creo que de manera inadecuada. Primer punto. Y segundo punto. Si lo que el fiscal acaba de decir, que es distinto un poco a lo que dijo Pacho, porque Pacho, cuando llegó lo contó de otra manera, yo acabo de ver. Lo que yo acabo de ver son unos delitos muy graves. Muy, muy graves. Y eso merece una reacción en flagrancia y eso merece una reacción inmediata y hay una orden de capital. Y si Sepúlveda se reunía con su rueda y le daba información de eso, esta es la cabose. No es grave. Es que la cabose. Hay dos cositas, ¿no? Para mencionar solo dos. Las declaraciones con el tema Andrómeda y el tema de César y Fredo López, ¿no? Grandes shows y miremos lo que terminamos. ¿Por qué quieren ver el fiscalía? Hay que verlo porque la fiscalía en el tema de Andrómeda y el tema de Andrómeda. Lo que salió a decir el presidente era que estaban grabando a los negociadores de paz. Y no pasó nada. Pero ustedes cabezaron las cabezas. ¿Ustedes me quieren decir que no pasó nada? No, no, no. Pues no, 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 esperemos. Versus 1.500 que se ha actuado bien y ya se ha ido. Esperemos a ver, esperemos a ver, esperemos a ver si la cosa es así de grave. Es grave que están rechazando el show. Están diciendo que con base en noticias negativas show hay que descalificar esto. No, no, no. Hay que esperar. Hay que esperar el debido a eso. Simplemente. Porque lo de Andrómeda también estamos esperando a ver qué tan grave era. Que el presidente salió. Pero me diré que usted es un tipo serio. No, pero yo no soy un tipo serio. No voy a caer en esa trama. ¿A usted no le parece grave que haya cogido un hacker ayer que salió un fiscal de la nación? Estoy escribiendo, porque es que el fiscal ni siquiera va adorado, como decía Patio Fionte, escribiendo qué fue lo que sucedió. ¿A ti no te parece un hacker? ¿Qué pasa? ¿A ti no se le pasa por la cabeza? Pero hay un tema que no vamos a dejar al aire y es el siguiente. Lo de Germán Chica y lo del señor JJ Rendón. ¿Tú lo que quieres es buscarle el malé? Y con ese hacker no hay empate. No hay empate. A los que entraron 12 millones de dólares. ¿Con el hacker saca? ¿A dónde entrar? Por Dios. A la casa de los dos de los dos. No sabemos porque el fiscal... Así se ocurre. Hombre, voy a investigar a ti que no te gusta el presidente. A ti que no nos atorquilo, ¿eh? Vamos a la pausa, señores, porque tenemos encuesta para analizar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de encuestas. La gráfica, los televidentes la ven. Perfecto. ¿Cómo sería más o menos esto es de cifras y conceptos? ¿Ese es el caballero? Ah, la que salió el... Interesante analizarla desde varios puntos y, por supuesto, empiezo con usted. Y hago solamente una cosa. En la alianza con Aracol y RedMás Noticias, que fue mi especialidad, lo digo. Por supuesto. Y además estuvieron mirándola y debatiendo el tema. Cuéntenos usted, ¿qué refleja esto de la primera vuelta? ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo están posicionados en este momento los candidatos? ¿Y cuál es el análisis? Yo creo que el escenario político cambió dramáticamente y cambió por varias cosas. Y estamos viendo que nosotros veníamos de una campaña, entre comillas, aburrida, en la que uno suponía que el presidente Santos iba a ganar con facilidad, pero que no iba a ganar en primera vuelta. Solo veníamos diciendo desde hace unos tres meses. Yo, mis encuestas vienen diciendo eso hace unos tres meses. Y ya hoy está ratificado y aceptado por casi todas las encuestas públicas que hay. Que va a haber necesidad de segunda vuelta. Eso es un primer hecho contundente. Entonces estamos teniendo a un presidente como Juanel Santos que tiene que ir a segunda vuelta. Eso es un primer hecho. Yo creo que es contundente, tendría que pasar alguna cosa extraordinaria para que eso no sea así. Segundo, que en este momento Oscar Iván Solvaga es el candidato que más ha crecido. Creció ocho puntos en una de entre una... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué siente usted que creció Oscar Iván tanto? Yo creo que hay varios elementos. Primero, uno no puede desconocer que Oscar Iván Solvaga hoy tiene un partido detrás. Un partido con 20 senadores y con un número de 15, no sé cuántos... 18. 18 representantes de la Cámara. Es decir, tiene un partido, digamos, que tuvo un éxito en la elección del 9 de marzo. Yo creo que eso es... El viento de cola. Dos, él ha hecho un trabajo de un año y medio que se tiene que estar notando. Y tres, que yo creo que es muy importante, lo que ha pasado con Enrique Peñalosa es que Enrique Peñalosa de alguna manera en estas tres semanas quedó como desaparecido un poco de los medios. No, habló. La bajada, parte de la bajada de Peñalosa está explicada ahí. Pero lo otro que yo quiero señalar es que todos los candidatos subieron con excepción de Peñalosa. Marta Lucía Ramírez está haciendo una muy buena campaña, sube tres puntos, tiene el 8%. Buenísima. Y le voy a decir una cosa. Hoy yo creo que las bases del Partido Conservador están con Marta Lucía. En la encuesta, una de las cosas que nosotros... ¿Aquí aparece? ¿Tampo quita eso? Presidente... No, es que en las ciudades, en las encuestas, en la mía y en todas, el Partido Conservador marca una afinidad del 8%. Normalmente tiene más votos. ¿Cómo analiza? Tiene más votos porque en las zonas rurales, donde no vamos los encuestadores, ahí hay una votación importante. Dos, Clara López sigue una tendencia creciente y ya está en 10%. Oscar Iván subió de 11 a 19. Y el presidente Santos también subió. El único que retrocedió fue Enrique Peñalosa. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo va a estas encuestas? Bueno, yo quisiera señalar algo sobre la campaña en sí. Lo bueno de las campañas es que uno pudiera ponerle, digamos, como etiquetas a cada campaña. Es decir, este candidato representa esto, este candidato representa esto, para que las opciones fueran diversas. Yo creo que los otros candidatos han hecho un esfuerzo grande por vender sus ideas. Creo que Clara López ha hecho un esfuerzo grande por mostrar qué es lo que dice, qué es lo que piensa. Creo que Marta Lucía lo ha hecho, es realmente admirable lo que ha hecho con las uñas. Creo que Oscar Iván hace un esfuerzo muy grande por hablar temas. Y el mismo Enrique Peñalosa, pues, está muy, digamos, sintonizado con los temas urbanos. Y lo que uno no sabe es qué es lo que dice Santos. ¿Santos qué está proponiendo para el segundo mandato? Nadie sabe. Porque es el único que... Nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que está proponiendo. De hecho, parte de la estrategia es no decir nada, no decir nada. Entonces, me parece que la campaña, lamentablemente, no ha tenido o no ha estado centrado en esos temas. Creo que si la gente tuviera más claridad sobre por qué está votando, creo que los resultados serían muy preocupantes para el presidente Santos. No voy a contestarle a Miguel el tema de que si Santos ha hecho o no ha hecho. No voy a hablar de la inversión extranjera, de la madre monetaria, de las casas, ni el desempleo, no. Me gustaría referirme a lo que ha dicho César. Que, entre otras cosas, usted es una o la mejor casa encuestadora que hay, porque es la más seria, la que más... No, no, no. A mí me gusta fregarle la vida. Sé que no estoy aquí de sábado, por el contrario. Ojalá tuviera papaya para fregarle la vida con todo lo que nos han dicho aquí algunos artistas, pero no importa. Para mí es la mejor. ¿Qué es lo que realmente deben tener los oyentes? Primero, que cuando él hizo, y no es por maldad, sino porque ya estaba contratada sin la encuesta. Cuando él hace la encuesta, estamos en pleno pan. Yo quisiera que ojalá alguien te contratara esta semana, paró el hacker, para ver que Oscar Iván Zumbaga desaparece. Pero, hermano, te voy a contar solamente un paréntesis. Y Pacho... Pero, pero, ¿me deja la palabra? Pacho dice, yo tengo un horario fijo para hacer las encuestas. Y a mí me pasó con el uribismo, que aquí varias personas me regañaron, paloma, me regañaron, me insultaron. Dice que supuestamente que yo había hecho una encuesta para afectar la Comisión Uribista cuando eso estaba programado hace dos meses y medio. Yo esta fecha la tengo programada. Pero, déjame terminar. Y Pacho sabe, Pacho sabe que así fue. Pero, primero, el señor hace la encuesta donde Santo Levama cuando está el paro agrario excepcional. Pero yo no sabía que iba a arrancar. No, de acuerdo. Por eso estoy diciendo que yo fui el que lo dije. Pero fue el que estaba contratado. No, pero él estaba contratado. Él estaba contratado. Dos. La subida de Oscar Iván Zumbaga, si usted revisa porcentualmente, de alguna forma lo dijo César, pero lo voy a decir más explícitamente, es la misma que refleja Uribe para el Congreso. 17, 18% es la misma vaina. O sea, que tampoco es que se haya acercado tanto, sino que si el jefe Uribe, que es el más berraco y el más berraco de todos los políticos, sube de esa forma, pues arrastra a la mañana. La pregunta es si con eso la segunda vuelta pasa y ya vamos a mirar en momentos como recibir una segunda vuelta. Déjame terminar con esto. Y para todas las cosas que habíamos dicho para el efecto de que el fiscal Toledas, el señor, si me están diciendo, me acaban de escribir, se ha acogido al principio de oportunidad desde ayer, el señor Sepúlveda. O sea, que eso es un encuentro que alguien está mirando, recogiendo. Prepárense para lo que viene, porque hay cosas feas. ¿Cómo ve usted esta encuesta? Pues mire, déjeme contestar, el principio de oportunidad es cuando le ponen los que un fusil acá y le dicen, espérese, o confiesa o se va a 50 años para la cárcel y eso cuenta. No, el principio de oportunidad dice, me cogieron, yo soy un bandido y voy a delatar a otros. Ese es el principio de oportunidad. Por eso, pero usted primero le ponen un fusil acá porque le ha pasado a muchos de los soldados que están en la cárcel y dicen, te quieres ir a 50 años a la cárcel, ala, o me haces el favor y acusas a este señor y a este señor y a este señor y a este señor y sales libre. No digas eso. Contado por ellos. Contado por ellos. No, 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 yo sé. 27% Juan Manuel Santos, 19% Oscar Iván Zuluaga, voto en blanco 17%, Enrique Peñalosa 10%, Clara López 10%, Marta Lucía Ramírez 8%, no sabe, no respire. Lo primero que hay que mirar, esto es el universo de los escándalos, cualquier cosa puede pasar. Empecemos por ahí. Entonces hay unas certidumbres e incertidumbres que van a ser difíciles de analizar como proyección para la elección el 25 de mayo. Segundo, lo más importante en una encuesta y en una campaña es que en las últimas semanas usted vaya así para llegar en su pico. La tendencia. Que es la tendencia, que es lo que le está pasando a Oscar Iván. ¿Tú tienes efecto de cola del jefe? No, pero es que acuérdese que las elecciones parlamentarias ya fueron hace casi dos meses. Eso es el efecto cola. Pero son dos meses, entonces él sigue subiendo y sigue subiendo. ¿El Big Bang lleva 14 mil años? Y sigue subiendo. No, 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 y sigue subiendo. Y Juan Manuel, presidente Santos, baja y baja y baja y de pronto sube un poquito. Y tiene como un techo donde se pega y de ahí no sube. Entonces a mí lo que me parece es que si esta dinámica se mantiene, que no sabemos, en medio de este ambiente enrarecido, pase cualquier cosa y que pronto se dispare uno vuelo. A ver, en este momento está pasando la segunda vuelta y usted me corrige. Está pasando Oscar Iván Azulvaga y el presidente Santos. Juan Manuel Santos. Ese sería el segundo voto. Antes de Jaque. Con la foto de antes de ayer y hoy. Déjeme terminar una cosa porque de pronto el elefante en Palacio también le pega al presidente Santos. Entonces de pronto, de pronto, esperemos. Se fue el tipo. Esperemos, esperemos, porque es que quién sabe. A ver. Si usted revisa la declaración del presidente Santos. Hay otra gráfica. Si usted revisa la declaración del presidente Santos con J.J. lo sacó. ¿Tú hubieras visto hoy la cantidad de explicaciones de Oscar Iván Azulvaga para decir que era un buen trabajador? César, ahí estamos viendo escenario de la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta es lo que todo... Pero déjeme terminar con la primera. Viendo ese techo y viendo eso, de pronto Oscar Iván... El ambiente enrarecido y no sé qué, y todas esas cosas. Acaba de primero... En la primera vuelta. ¿Pas yo qué ha apostado? O sea, pasa... No, no, no. Estoy planteando un escenario. Porque usted ve así. Para no gastarse aquí, ¿qué ha apostado? Usted ve así, usted ve así. Y quedan tres semanas en las que puede pasar cualquier cosa. Cuéntenme el escenario porque usted hizo la encuesta. En el escenario de segunda vuelta, ¿cómo es la cosa? Nosotros miramos cuatro escenarios. En dos de ellos encontramos que habría un empate técnico. Habría un empate técnico entre el presidente Santos y Oscar Iván Azulvaga. Y habría un empate técnico entre el presidente Santos. ¿Qué porcentaje? Ahí lo están viendo los televidentes. Ahí están... Empataje, ahí se ve claro. ¿34-31? 31 y contra Peñalosa 32-28. Eso se denomina empate técnico. ¿Por qué? Porque la estadística es una ciencia de probabilidad que tiene un margen de error con un margen de precisión y eso es lo que da. En esos dos casos estaríamos en empate técnico. Con una característica. ¿Qué porcentaje es el emprendedor? 35-2.9. 3.9. Es una característica de la segunda vuelta y es una gran cantidad de votantes no saben por qué votarían. ¿Qué porcentaje? En un caso está en 38% y en el otro caso está en 40%. Pero tú sabes que esa gran cantidad de votantes no saben por qué votar. ¿Va a seguir la misma tendencia? Va a votar. Va a terminar votar. Pero se refleja la misma tendencia. La tendencia no cambia. Es que es lo que yo quiero señalar. Lo interesante de esta elección que me parece que es muy interesante y yo creo que es sano para la democracia colombiana. Es que primero, aquí hay cinco candidatos importantes. Y los cinco a mí parece que son personas preparadas. Segundo, que ya no está definido que va a ganar solo Santos. Tercero, que vamos a la segunda vuelta y que en la segunda vuelta hay cosas por definir. Es decir, yo sí creo que un error que cometió la campaña Santista fue creer que iban a ganar de susto. Que todos los demás ya estaban derrotados. A los Santos han dicho que ganaron en primera vuelta. Ganaron en primera vuelta. Ese fue el error. Ahora, dicho eso, yo creo que la tendencia está marcando que vamos a tener una elección muy cerrada, pero pues es difícil que lo traigan a hacer. En segunda vuelta. O sea, hay un elemento que no hemos mencionado, ¿no? Y la llegada de Pacho Santos a Oscar Iván Azul. No, no, no. Eso es como... Lo más claro produce que yo no le doy a los hackers. Porque además es una cosa, yo soy el papá de una cosa. Así el doctor Santos se me moleste hoy. Yo soy el papá de quien salió a denunciar al país el fraude que le habían hecho en la convención. Tenemos un dinero de interbolsa, de fraude de convenciones y de hackers. Tengo que ir a la pausa y ya regresamos para seguir hablando de estas impuestas. Porque también está la polimétrica. Seguimos con sirvas y conceptos. No puede decir nada. Ya, claro, no puede decir nada. Regresamos a 360 grados y seguimos hablando de esta encuesta, la de cifras y conceptos de César Caballero. Bueno, porque sí está Miguel Gómez Martínez. Hay un tema muy importante y es el tema de la reelección. 67%... 62% no quiere la reelección. No quiere la reelección del presidente. Es impresionante. Es impresionante. No ha habido en la historia de la democracia colombiana un presidente con más poder que Juan Manuel Santos. 92% del parlamento a su favor. Pues la casi totalidad de los medios de comunicación. Una disponibilidad presupuestal sin límites. Han gastado como locos. Un abuso de los instrumentos de poder como nunca en la historia. Aquí es la cuña de Juan Manuel Santos y la cuña del Ministerio del Interior. La cuña de Juan Manuel Santos y la cuña de Coldeportes. La cuña de Juan Manuel Santos y la cuña del Ministerio de Vivienda. No entiendo lo de la cuña. No, mire. Esto es la cuña... Bueno, es que hay previsión. No, pero es bueno. Perdón, pero no. Mira la previsión. Siéntese a ver un noticiero y va a haber. Va a haber abuso. A la cuña de la publicidad. La publicidad, una tras otra, una tras otra. Nunca nadie ha tenido tanto poder como Juan Manuel Santos. La publicidad. Y está boqueando para ver si lo reeligen. A mí me parece que hay ahí algo que valdría la pena estudiar. Como el presidente más poderoso que ha tenido Colombia... La gente dice que es Uribe. No, ojo. Uribe come papitas, como dicen los niños, comparado con el poder que ha concentrado Juan Manuel Santos. Y, curiosamente, su mensaje, su gobierno, la gente no lo quiere. La gente no quiere. Y lo dicen las encuestas. Yo estoy de acuerdo con Miguel en que el presidente Santos tiene dificultades. Eso, o sea, yo no lo puedo negar. Pero, digamos, el tema un poco de la comparación que tú haces con el expresidente Uribe, pues vaya que no es equilibrado. Digamos, yo creo que el expresidente Uribe era un presidente que mantuvo una popularidad muy alta, que mantuvo unas mayorías muy amplias en el Congreso. La oposición en los medios de comunicación terrible le dieron durante los ocho años sin viera. Pero, segundo, los medios de comunicación también estuvieron a favor de él. O sea, tú podrás decir, pero el tiempo estuvo a favor del presidente Uribe. Pero el primero o el segundo? El primero. El primero claramente estuvo. El primero claramente estuvo. Pero voy a terminar para decirle a Miguel, porque es que hay que ser equilibrado. Hay que tratar de decir, oye, yo le voy a decir una cosa. O sea, el déficit fiscal que entregó Álvaro Uribe es muy distinto a la situación fiscal que tiene Nicolás. Y recuerde que usted trabajó en el TANI. No, yo te voy a decir. Yo estoy de acuerdo que es muy excepcional que Santos esté en una situación tan difícil. Pero también, pues me parece que hay que equilibrar esa afirmación. ¿Cómo lo dice? Yo quiero recordar que César Caballero trabajó en el TANI y se tuvo que ir del gobierno de Uribe porque le querían obligar a ganar. Que era una cifra y una metodología. Pero ese no es el debate. O sea, que este gobierno hizo, ¿no? No, me dijo. Cambió la metodología y no se fue el del TANI porque no. ¿Cómo lo está diciendo que como lo otro hizo no puede hacer eso? Este gobierno cambió. No, no, no. Perdón. Cambió. ¿Cuál metodología? Cambió metodología y el señor no ha cambiado el empleo. Déjeme terminar. Sí, sí. No, no ha cambiado nada. Pero déjeme terminar el argumento. Vamos a ver. Se nos acaba el tiempo. Porque cuando dice Miguel eso, a mí me asalta el otro lado de la moneda. Cuando Miguel dice, mire, es que este señor ha invertido. Usted cuando recorre el país, en cualquier departamento de todo el mundo, le dice, nunca había habido tantas obras tan buenas como las que hay ahora. El puente, la no sé qué vaina, las casas, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a este presidente? Seguramente carisma, seguramente no ser tan político, pero que alguien pueda acusar al señor presidente de no ser un estadista, de ser un progresista, de ser un tipo de filosofía liberal, de buscar la paz. 62% no quiere la reelección. Bueno, porque la gente es de emociones. ¿Cómo lo va a decir? En última, en la campaña de emociones, según lo está diciendo el gobierno. Es un gobierno que ha centralizado el gasto público. Mejor dicho, esto ha cogido, y no me diga que no, esto ha sido una centralización brutal donde las regiones no cuentan. Y se sienten absolutamente... Estás hablando en toma de decisiones, no de inversión. No, 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 en toma de decisiones y en la inversión también, donde los ciudadanos no cuentan. O sea, venga, yo acuerdo con usted, hacemos esto acá y acá. Yo no sé dónde habrá visto los puentes y las casas. Por ahí vi un trino que decía, Germán Vargas busca 60 mil casas que supuestamente debe haber construido y no las encuentra. No me pongas a defender, Germán Vargas. Pero bueno... No me pongas a defender, Germán Vargas. No me pongas a defender, Germán Vargas. No me pongas a defender, Germán Vargas. No me pongas a faltar. Pero entonces... Pero, Germán Vargas. Yo creo que a gente me confianza, la gente no confía en el presidente. La gente ha visto... No, pero la gente ha visto... Pero fíjese que todo termina tristemente... No, 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 la gente... Tristemente, y miren cómo empezó este debate, señores televidentes. Este debate empezó con un argumento muy importante de Miguel y Pacho, diciendo de que todo era afecto, de que todo era medios, de que todo era mediático. Y finalmente, terminan diciendo de que como santo de pronto no es un tipo que transmite sentimiento... No, 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 no... No solo estamos... Pero nadie está hablando... No, 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 no. No solo estamos tirando cifras y conceptos. Quiero que vean esta gráfica que es de la polimétrica. No, de cifras y conceptos, sino de lo que significa el Centro Nacional de Consultoría. Y la segunda vuelta, esa es la segunda vuelta del Centro Nacional de Consultoría, si fuera mañana, ¿por quién votaría? Bueno, yo quisiera estas encuestas que me invitaran el próximo lunes para ver otras igual a esta. Yo quiero ver el señor Hacker, cuánto va a acabar, va a interrumpir esa encuesta. Si fuera con Enrique Peñalosa y el presidente Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa sacaría el 41%. Pacho, que se prepare para la elección... Y en el 34%, contra el 41% de Enrique Peñalosa. Y este es un escenario, este es un escenario. El otro sería contra Oscar Iván Zuluaga, 39% Oscar Iván Zuluaga... Nixon, Nixon, se parece a Nixon, además, se parece a Nixon. Bueno, exactamente. Físicamente se parece a Nixon. Ahora, usted analiza las otras encuestas, ¿saben? Sí, claro. ¿Cómo ve esta encuesta en esos resultados que está planteando ahí el Centro Nacional de Consultoría? Yo respeto mucho el trabajo... ¿Y cuáles son los resultados, las tuyas o los de ellos? No, no, yo respeto mucho el trabajo de Carlos Lemoá, del Centro Nacional de Consultoría. La tendencia que está marcando es una tendencia que marca más o menos los mismos datos que yo estoy marcando. Uno, que va a haber segunda vuelta, que en el caso de Oscar Iván Zuluaga, yo en parte técnico. Mi encuesta marca una diferencia, y es que el Centro Nacional de Consultoría ve claramente ganador a Enrique Peñalosa en segunda vuelta, y mi encuesta no lo ve claramente ganador. No lo ve claramente ganador. Entonces, Dios, la diferencia... Pero quiero señalar la diferencia, que si están mostrando todas las encuestas, cuando usted las mira, el conjunto de las cinco que se están haciendo públicas, que se están haciendo cinco de manera periódica, públicas, las cinco están señalando, uno, que va a haber segunda vuelta, dos, el crecimiento de Oscar Iván Zuluaga, tres, que va a haber empate. Esas conclusiones. Quedan en 30 segundos. Nada está definido. La tendencia es absolutamente clara. Antes del hacker. Y Oscar Iván, pues... Antes del hacker. No, no, yo... La verdad, yo le doy el beneficio de la duda, tanto al hacker como al mismo JJ y los 12 millones de dólares. Todavía no aparecen. ¿Se te ha notado? No, 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 yo le doy el beneficio de la duda, porque... Porque... Mire, yo quiero explicar... 30 segundos. Pero espere, yo siento... Pero me lo dan los 30. Yo siento que la tendencia es clara. Siento que Santos tiene un techo. La gente no confía en él. Y cuando el 62% de la gente dice que no vota por una persona en la reelección... Ya no son 30, son 20. No seas así un programa. Bueno, yo lo que quiero explicar a los televidentes es que hay un hacker en este país que ya confesó... Uno nomás. Bueno, uno que ya confesó que hackeaba contra la seguridad nacional, contra el país, y que hay unas pruebas y unas evidencias. Es muy posible que la gente de pronto nunca haya sabido quién era el señor Oscar Iván Zurbana porque lo lleva el viento de cola del presidente Uribe. Hoy, con el tema de Interbosa y de hacker, ojalá usted hiciera una vaca aquí entre todos para hacer una encuesta mañana que se desapareció. Pero vendrán más, vendrán más. Se acabó. ¿Cuáles son sus conclusiones? A ver, yo quisiera ser mucho más concreto. Yo creo que el país no quiere la reelección de Juan Manuel Santos. En eso hay una consistencia absoluta. Puede ser que hasta ahora las opciones que se le han planteado a los colombianos no los hayan convencido. Yo veo a Oscar Iván subiendo porque hace una campaña con ideas y una campaña abierta en la calle, muy directa, y creo que por eso tiene posibilidades de ganar. Pero de lo único que estamos seguros es que los colombianos no quieren que Juan Manuel Santos vuelva a ser presidente de la República. Eso sí lo muestra la tendencia. Ahí sí no hay nada que hacer y no es un porcentaje pequeño, un porcentaje amplio. Pero es un tema sentimental. Entonces, con eso se puede construir un triunfo para Oscar Iván. O sea, tenemos un par de los acosentimientos. Y luego vamos a ver una gráfica que a usted le va a interesar porque es una gráfica con la Alcaldía de Bogotá. ¿Y por qué no puedes? Una cosa para que todos sepan. El 16 nosotros publicamos la última encuesta antes de primera vuelta. Para que se diga que la tengo programada. No es para tirarme a alguien. Segundo, tiene razón Miguel Gómez. El país rechaza la reelección. Pero Juan Manuel Santos, a pesar de eso, es el candidato que tendría mayor impusión de Bogotá en la primera vuelta. Que estamos pasados de tiempo, la Alcaldía de Bogotá. Alcaldía de Bogotá, nosotros hemos venido midiendo los escenarios en Bogotá. ¿Por qué no miden Santos versus Santos? ¿Y quién gana en esa? En esa gana a Pacho Santos. ¿Cuánto, cuánto? Con el 20%. Los trios se me van a clavar acá, Dios mío. Ya sé por qué voy a votar. Esa es la encuesta. La política de cifras y conceptos. Y que coste, lo quiero decir. Pacho Santos la paga. La paga una red. Para que después no diga que es que yo no. Pero tú quieras a Pacho Santos. Señores, yo le tengo a precio. Gracias, caballero. Un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Francisco Pacho Santos, gracias. Y por supuesto... A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición 11 y 30 de la noche. Y mañana las citas a la misma hora. Ocho. Para seguir debatiendo toda la agenda política de todo el medio del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a 360 grados. Una visión global de la noticia. Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de un nuevo escándalo. Otro supuesto caso de chuzadas ilegales al proceso de paz. Y hasta el presidente Juan Manuel Santos. Que salpica la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Tres meses después de haberse descubierto la casa fachada de la población Andrómeda. Hoy la fiscalía descubrió una oficina en el norte de Bogotá. Y en tiempo récord. Investigó que se espiaba a negociadores del proceso de paz. La controversia ahora radica en que miembros de esta oficina dedicada serían cercanos al candidato y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y habría trabajado con el consultor JJ Rendón. Hoy debate a las nuevas chuzadas. Y también hablaremos hoy de las encuestas para estas elecciones presidenciales. Pero pues, ya puede. Están recién casados con los chuzadas. Están viendo. Están viendo la argolla. Están viendo la argolla. Ah, bueno. Están viendo la argolla. Solo sacó la luna de miel que estaba en el apartador. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Un sitiazo. Un sitiazo. Bueno, chuzadas. Nuevas chuzadas. ¿Cómo lo ve usted? No, mire. Esta campaña se está calentando. Nació un elefante en Palacio esta semana. Y ahora hay chuzadas dos días después. ¿Qué viene dentro de dos o tres días o 24 horas? Va a ser muy difícil de saber. Mire, lo cierto es que este último escándalo tiene unos... Hay que aterrizar en la realidad lo que está pasando. Primero, el fiscal porrista. Porque parece un porrista del presidente Santos. Entonces, hace una semana dice la paz y los señores tienen que dedicarse al trabajo social. Ahora, en tiempo récord, como usted lo dijo, a pesar de que Andrómeda todavía no tenemos la menor idea de qué ha pasado. No, él ya acusó. Él ya condenó. Él ya sabe exactamente qué pasó. Los jueces no tienen... ¿De prensa? Y ya que al parecer hay principio de oportunidad. Yo le explico por qué. Bueno. Pero antes que todo, quiero ser su protegido. Porque Pacho habla el doble que yo y no, después no me dejes que estaré muy bien. No, yo no. Entonces, vea, a ver. Lo primero que hay que decir es que el señor lo capturaron ayer. No lo capturaron hoy. Eso no es noticia de que hoy está pasando. Luego, si ya lo capturaron, el señor se declaró culpable, como ya también salió en los medios de comunicación. Es la fiscalía, el fiscal que es un señor serio, que está hablando de saboteo a la paz, de otra cantidad de situaciones. Quiere decir que el señor ya habló, por así decirlo. Ya confesó. Ya cantó. Ya hay una declaración juramentada. Porque la imputación de cargos, hasta donde me dicen, puede llegar a 15, 18, 20 años, por todas las conspiraciones que se han hecho. No, te termino. Viste que me tiene que proteger. Entonces, lo que hay es una cosa aquí denigrante. ¿Por qué es denigrante? E indignante. Porque entonces parece que Oscar Iván Zulaga quiere armar todo un complot para volver. No hay nada que decir, pero lo cierto es que sí hubo un escándalo de hacking, que habla de algo que nos está pasando a todos hoy en día. El mundo es infinitamente inseguro y cada vez que dependemos de estas cosas nos abrimos a que nos hackeen. Que había una información delicada, cosa que es muy grave. Que era una persona que trabajaba en las redes sociales para Oscar Iván y él lo acepta. Y dice, yo asumo la responsabilidad de que este señor me manejaba en las redes sociales. Usted sabe que en muchos casos en las campañas usted subcontrata eso, porque es más eficiente, lo saben hacer mejor, etc. Ya lo que el señor haga en su tiempo libre no tiene la menor idea. Pero lo cierto es que uno sí esperaría que haya una decisión de la justicia muy rápida, pero de la justicia formal, no de la justicia espectáculo, que es en lo que se ha convertido el fiscal. Aquí no han podido la fiscalía con el caso SaludCop. Interbolsa llevan más de un año y apenas están saliendo los investigadores. Bueno, pero hay un tema interesante y es que esta mañana es el allanamiento. Luego hay ruedas que aseguran que el presidente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zulaga pasarían a enfrentarse en una segunda vuelta. La encuesta polimétrica de cifras y conceptos pone en la recta final al presidente candidato y a su rival del Centro Democrático. Sin embargo, otras realizadas por el Centro Nacional de Consultoría dicen que en segunda vuelta Zulaga o Peñalosa vencerían al presidente Santos. ¿Qué pasa con las encuestas? Lo debatiremos hoy en 360 y no se muevan, que en el segundo le da una bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a los congresistas Armando Benedetti, Miguel Gómez Martínez, a Francisco Pacho Santos y a César Caballero. Señores, qué gusto y gracias por estar esta noche aquí en 360. Don Hassan, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes. De una vez, César, reportamos sintonía en apartado, ¿no? Sí, en apartado. Ahí sintonía. Nos están viendo en todo el país. No se diga porque ya no es nacional.